Dímelo Corillo, feliz año nuevo, primer día del año y vamos a mostrarles el primer outfit check del año So, antes de dejárselo rapidito el outfit check, vamos hoy de camino para Siales Pueblo de donde es Naomi, nuestra camarógrafa Y nada, vamos a comer rico para allá, para el restaurante asado Pero, antes que todo, pues vamos a enseñarles nuestro outfit Cuando estemos allá en Siales, pues les voy a mostrar el restaurante Y pues la comidita que nos vamos a comer, que básicamente es nuestra primera comida del año So, nada, gorillo pendiente Nuestro outfit check de hoy, tenemos gorrita de Ovi Era de nuestra marca Tenemos jacket de Mahon de la última colección de Fresh Tenemos camisita, tenemos camisita de Hot Topic Tenemos cargo de Old Navy Y tenemos la Reto 3 Muslin Les iba a decir, que ustedes creen, como ustedes utilizarían los cargos Con la lengua de la Reto 3 por encima O tapadito así completo Yo me voy Así Ese es mi gusto Pero, como les gustaría a ustedes Bueno Naomi, cuéntanos tu outfit check Bueno, pues tengo las Jordan SB Retro 4 Palditas de Aeropostal La misita Louis, regalito de Amica Mi cadenita es de Eccentric Las pantallitas también Y es bonito regalito de mi suegra Ahí está Pero también es como cuando me遭 �an Mi�도 Motorsportal Vamos a irray Vamos a irray Valencia Vamos board Vamos a irray Vamos a irray Mi del 92 Lee Estoita es de Eccentric Vamos. O sea pienso ¡Teva 80 roій! ¡Hejejeje! Nebre ¡TEva 80 roo! Cris ¡Por иц research ¡Vamos a volver a los Illuminati! Aquí llegamos a Sao. Hay un brunch que está súper lleno. Ahí vieron a Jamie y a Joan. Está en brunch. Ya pedimos la comida y vamos a comer ya mismo. Te íbamos a enseñar la comida pero el hambre nunca nos tuvimos. ¿Te puedo enseñar? Yo el laptop. Todo nada. Este fue un mini vlog. Aquí está mi... Mi cofre. Tiene que ser una piña colada. ¡No! ¡Adiós! ¡Señor Primo!